El día de hoy amenaza con ser espléndido. Aprovechemos los dones que nos depara la sabia naturaleza. Un buen día para ejercitar con libertad nuestro cuerpo y saludar a los amigos. Es un buen momento para sonreírle al amanecer, a la vida y por supuesto sonreírle a un café recién colado. Un buen día para prolongar un abrazo o una ternura a la esposa, a los hijos. En conclusión, un bello y absoluto buen día. En otro orden de idea. ¡Uy, me he quedado un lío! ¡Uy, me he quedado! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! de orina en la calle, y que se le queda mi mujer con él. Este no se piensa para nunca. Ángel, amiguito, mi niño, levántate que es tarde. Yo voy a poner 5 minutos. ¿5 minutos? Yo me voy, tu mamá te dejará en el colegio, ¿viste? Sí. Yo me voy, tu mamá, burné un poco a poco. ¡Ah, es verdad! La patea y cada de las manos. OK, ahora tenemos el colegio, mi esposa, tu mamá que lo hagas. Me hecha, pero te lo es. Entonces un colegio me hagas. ¡Vamos cada monito. La patea y la patea o helvada, con las manos. ¡Vamos mi esposa, con tu mamá que es muy lejos! ¡Vamos a todas partes! Esta corbata como que no pega mucho con esta camisa, pero acuérdate que vas a llegar a la tarde. Yo doy la reunión con los jefes. Ahora es la humedad. Por fin te levanta, ¿el niño tiene clase hoy? No, no tiene clase. Espera, ya estoy con esos colegios. La gente no se ubica en el tiempo que estamos. Sí, mi amor, tú lo has dicho, la gente no se ubica en el tiempo que estamos. ¿Y qué te pasa? ¿Que estás tan enredada? ¿Y esa pinta? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde voy? ¿Esta corbata se encuentra con la camisa? Sí, se hace juego. Pero no te hagas loco y dime, ¿para dónde vas? ¿Cómo que para dónde voy? Déjame llamar a la señora Josefa para que la dice lo demás que voy a llevar un poquito tarde. Ay, mi amor, pero esa señora debe estar durmiendo todavía. Durmiendo. La señora Josefa no duerme en la oficina, es la primerita en llegar. Sí, pero cuando se trabaja. Lo ha dicho cuando se trabaja. ¿Cómo comprenderás? Hoy voy a llegar tarde. Ay, mi amor, aterriza. Aterriza, mi cielo, hoy es domingo. ¿Qué? Se pronostica que el día de hoy sea maravilloso, que el sol va a gritar y a reclamar porque a esta hora no se le ha tomado en cuenta. Él descansó toda la noche para venir a cumplir su función como le corresponde a un rey del universo. Acompañémoslo en su empresa. Vamos al campo, a la montaña, a la playa o simplemente salimos a caminar a un parque. Eso sí, como buen domingo, junto a su familia.